Buenas noches Un partido muy movido Para la instancia que estamos Tuve mucho ritmo Fue un partido Que nos sirvió mucho Pudimos empezar a tener ritmo de partido Después del parate de los muchachos Como primer partido Tuvo mucha intensidad Así que nos ha venido muy bien Tuvimos un buen rival Preocupado Porque es un fuerte golpe Al momento no hay una evaluación Más profunda Pero el golpe Ha sido muy duro Y vamos a ver En las próximas horas Esperemos que vaya cediendo el dolor Pero fue un golpe Que nos preocupó mucho Si, nosotros Más allá del resultado Que sabemos que en este tipo de partido No es tan fundamental No es tan fundamental Lo que buscábamos Es conseguir un poco de ritmo Con los jugadores Hemos cuidado a algunos Que no han podido estar Después fuimos rotando Después fuimos rotando Hicimos cuatro cambios En el entretiempo Entramos un poco frío Del segundo tiempo Recibimos dos goles Lo que siento como algo Que no nos puede pasar Es un aprendizaje Es un aprendizaje En este tipo de partidos Y después Por momento El segundo tiempo Hasta que nos acomodamos Nos llevó varios minutos Que es algo normal también O sea, no es preocupante Pero Pero Nos desdibujó un poco Esos dos goles Y los minutos que demoramos En meternos Luego de los cambios Pero Después del primer tiempo Y Sabiendo El El momento Y De la preparación Que estamos Fue Hubo cosas buenas Y positivas Para Para rescatar Más allá De De eso que comenté De los goles La pregunta es ¿Qué tanto puede variar Este equipo Con respecto Al que va a debutar En el Mundial Y si usted Según Tenía aquí De los 23 ¿Qué es la más principal De la Junta Mundialista? Para definir los 23 Bueno Esperamos El día 2 de junio Que vamos a dar A conocer La lista final De 23 jugadores Y Y del equipo Yo creo que Mucho de lo del primer tiempo Y algunas variantes Sobre todo Los jugadores Que no pudieron actuar hoy Habría que Que Bueno Que Que tener en cuenta eso Lo de hoy fue Importante Para darle minutos A muchos jugadores Y Y ya acercándonos A la fecha Esperemos Ir Ir Definiendo Un poco Lo que va a ser El primer partido Del Mundial El día 14 Congreso Gracias Gracias Buenas noches ¿Qué tanto Le aclaró El panorama De cada Esa lista Que se debe Entregar El 2 de junio ¿Qué tanto Le aclaró Un panorama Con respecto A un Gracias Que Usted Ahí ¿No? En la Dura De Silvano Noal Y lo segundo El panorama Del primer Tiempo Del segundo Tiempo Esos cuatro Cambios Dañaron La armonía El equipo Que trabajó Los primeros 45 minutos No Lo de los Cambios Siempre En un equipo Es muy difícil Un equipo Que ya está Con el ritmo De 45 minutos Cuatro Cambios Hasta Que se acomodan A veces No No sucede Tanto O sea No varía Tanto Pero Creo que El impacto De los goles Por ahí Hasta Ni siquiera Con los cambios Porque Fueron Muy fríos Fueron Fueron Situaciones Inesperadas Así que Que no No las Controlamos Y Después Si Hubo que remar Con 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 eso De haber recibido Los dos goles Que No es la misma Situación De tranquilidad Para los que Ingresaron Con el primer Resultado Que después De recibir Los dos goles Y después Lo que usted Me preguntaba De aclarar Uno Las cosas Las tiene Bastante claras Los jugadores También Lo van sabiendo Lamentablemente Hay que esperar Hasta el último momento Por las cuestiones físicas Creo que Es donde más Uno Hace hincapié En estos casos O sea Los jugadores No rinden examen En el último partido Porque Yo siempre Les digo Que Esto es así Para que No piensen Que La actuación De un último partido Puede cambiar O no cambiar Sino que Algunos jugadores Vienen con Algunas situaciones Físicas Que las pueden Superar Hay otros Que no la han Podido superar Y esas situaciones Físicas Son determinantes Pensando En un mundial Más que nada Eso Pero Pero No necesitamos Aclarar Con una actuación Especial El último día Lo que ya Veníamos viendo Es como que Uno Uno piensa Que Si los jugadores Están al 100% Ya La decisión Es más fácil ¿Qué le preocupa Más De este resultado De este empate Haber empatado O el tiempo En que De empate Se nega A su equipo Si Con cualquier equipo Recibir dos goles Rápidamente Es una desatención O un tema Que hay que resolver Más allá De 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 Digamos De la capacidad Que tienen los jugadores Para resolver Como resolvieron hoy Un remate impresionante ¿No? El segundo Creo que alcanzamos A salir A taparlo Al Al jugador Alex Creo que fue El último En salir Él vio la jugada Pero Lo sobrepasaron Y el remate Fue perfecto El primero Si Creo que Nos tomó Un poquito Con las líneas Adelantadas Y Como Como que No 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 Resolvimos La situación Rápidamente Eso si Es una preocupación Que tenemos que corregir Pensando A los rivales Que vamos a enfrentar Rivales De 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 Cualquiera De los equipos Que vamos a enfrentar Usted nombró Africano Nosotros Ahí tenemos Ayer Viño Calú Y Drogba O sea que Que ese tipo De situaciones Van a ser Constantes Entonces Esto nos tiene Que demostrar Que son jugadores Que deciden Rápidamente Y con categoría Que no podemos Tener Esa Desatención Los partidos Todas Todas las elecciones Lo están realizando Y Como Como usted dice Se ha visto En algunos partidos Algún tipo de lesiones Y O si no fueron Lesiones serias Hubo Preocupación Hemos visto Varios partidos Ya El partido Que jugó Ahora Costa de Marfil Con Bosnia Hubo Lesionados Estamos Viendo En Portugal También Hoy en Italia También Lamentablemente Se corre En riesgo Pero también Hay que ponerse En marcha En vías Al Mundial Y Si Hacemos Un repaso Algo que En su momento Creo que No solamente Yo lo hemos Comentado Técnicos De selecciones Desde noviembre A junio Se jugó Una sola fecha FIFA Creo que Eso ha sido Muy escaso Entonces Algunas selecciones Llegan Con la necesidad De tomar Algunas decisiones Y De realizar Algún Tipo De partido A veces Tampoco Es cuestión De los rivales Porque Tampoco Se puede Prever Siempre Que haya Mala intención Sino que Cada equipo Juega en serio Y bueno Hoy este equipo Jugó en serio Como se debe jugar Y lo que me decía De Falcao Bueno Todavía tenemos Este margen Para Para pensar Con la gente Del cuerpo Médico Hablar Bien a fondo Con Falcao Nosotros hemos Seguido El proceso Lógico Que Que Era recomendable O sea Nunca Salteamos El plan Que él tenía Ya Desde Desde que Desde la cirugía Y La gente Que estuvo En la recuperación Nosotros Seguimos Ese mismo Plan Sabemos Lo importante Que es Falcao Pero Estas decisiones Las vamos a tomar En las próximas horas Últimamente Le quería consultar Te habló De lesionados Que mantuvieron Muchos minutos De juego Y Se habló De Zumbria Y ¿Cómo Los Vio hoy Muchos Minutos En cancha De Si Los Dos Laterales Vienen Trabajando Muchísimo Nosotros Previendo Y Conociendo También La situación De Ambos En Sus Clubes Fueron De los Que Más Intensamente Trabajaron Los Vemos Crecer Muchísimo Hoy Pablo Pudo Completar Los 90 Creo Que Terminó Bien Porque Fue Mucho Al Ataque Y Camilo Hizo Un Buen Primer Tiempo Así Que Tenemos Todavía Un Tiempo Para Terminar De Completar Pero Por lo Menos En Cuanto A Camilo De Su Lesión Está Muy Bien Hoy Lo Vimos Así Y Pablo Demostró Que Está Físicamente Bien Y Estos Minutos Le van A Servir Muchísimo Lo De Ibarbo También Una Buena Sensación Cada Vez Que Ha Tenido Sus Oportunidades Él Siempre Ha Respondido Muy Bien Y Bueno Es Bueno Para Para Aumentar Las Posibilidades Del Equipo Están 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 Están